Hola bienvenidos a un nuevo tutorial, que rico estar nuevamente con ustedes, hoy nos acompaña una gran invitada, ustedes ya la conocen porque trajo unos proyectos muy bonitos y es Beatriz García, hola Beatriz, bienvenida al programa. Hola Edizo, muchas gracias. Qué rico tenerla por acá porque sabemos que tiene unos proyectos muy bonitos ahoritica, entonces cuéntenos que vamos a aprender hoy. Bueno Edizo, hoy vamos a hacer muñecas, muñecas que se están usando mucho para las fiestas de quinceañeras, fiestas de niñas, para decorar, para tarjetas, recordatorios, sorpresas, entonces tienen varios usos y son súper bonitas, hoy las vamos a aprender a hacer. Bueno, entonces vamos a ver lista de materiales para que ustedes son nota de los implementos de lo que van a utilizar en el día de hoy. Bueno, la técnica del pañolensi, muy fácil, hoy Beatriz nos va a enseñar a hacer este recordatorio, vamos entonces al paso a paso, lo que a ustedes les interesa en nuestro espacio. Entonces vamos a empezar lo que es trazando esta muñequita, como la hemos explicado ya en otros tutoriales, marcamos con el lapicero mágico para que no se nos queden viendo los bordos negros si lo hacemos con lápiz. Lo trazamos, lo recortamos por todas las rayas sin dejar ventaja y empezamos con la puntada de filete a unir las dos partes, ¿sí? Entonces buscamos en un hilo que se asemeje al color de la tela que estamos trabajando, la aguja que sea delgada y empezamos a unir en la puntada de filete. Acá estamos uniendo los dos cuerpitos, todos lo hacemos en esta puntada, como es una muñeca pequeña, la idea es hacer una puntada también pequeña para que se nos vea más pulido. Bueno, le hacemos todo el pilete, miren las personas que no saben hacer esta puntada, entonces es pasarlo de adelante hacia atrás por el intermedio del hilo. Así lo vamos a ir trabajando todo, me gusta trabajarlo con hilo sencillo para que la puntada quede más delicada, no nos quede muy tosca, muy fea. Entonces lo hacemos lo más pulido posible, porque esta puntada también se queda viendo, hace parte del pulimiento del proyecto, no es como cuando cosemos a máquina que volteamos la pieza y la puntada no se ve, no. Esta queda haciendo parte de la decoración del proyecto. Bueno, ya lo tenemos todo cerradito, le dejamos un rotico para poner el algodón siliconado por ahí, vamos a rellenar, el algodón se debe poner así en partes pequeñas, porque como la muñeca es pequeña, hay partes muy estrechas, entonces que nos quede bien rellenito y se le pueda llegar hasta las punticas de la mano, del cuello, las piernas, entonces en partes muy pequeñas, se puede ayudar de algo para empujar. Como todo lo del paño Lenzi, pues tampoco es ponerle mucho algodón, porque no se trata de que nos quede muy gorda, sino que se vea llenito, pero con delicadeza. Vamos a ponerle el algodón a las manos, a las piernas, se le empuja bien hasta estos espacios estrechos, que llegue bien ahí el algodón, para que se vea bien la forma de la muñeca. Al cuello también siempre hay que ponerle suficiente, porque es el que va a sostener la cabeza, y la cabeza normalmente queda pesada, entonces el cuello debe estar bien relleno. Se les van tocando donde les hace falta, que se sienta, que está llenito. Entonces ya así la podemos dejar, ahora acabamos de cerrar. El espacio que le habíamos dejado para rellenar, lo acabamos de cerrar, cuando acaben hay que rematar muy bien, para que no se nos vaya a soltar la punta. Entonces mete, le da dos o tres vueltas a la aguja, y aprieta. Lo cortamos ahí para que el hilo no se vea deshilachado, sino que lo guardamos, y lo cortamos. Ahora sí, bueno. Entonces le vamos a medir el body, lo que la vamos a vestir. Esta va a ser de color azul, entonces ponemos la parte que va adelante, y la que va atrás. Entonces con el hilo azul, le hacemos nudito, y empezamos acá en los hombros. Acá en los hombros. Con la misma puntada. Todo se trabaja con la misma puntada. De la misma forma, pegamos los zapaticos. Entonces, mire que los zapatos son muy pequeños. Le ponemos la parte que va para adelante, la parte que va hacia atrás. Y empezamos a unirlos. De vez en cuando tenemos que coger un pedacito de piel para que los zapatos no se nos vayan a caer. Entonces, con la misma puntadita, le hacemos la puntada a los zapatos. Bueno, ya tenemos lo que es el cuerpito hecho. Ahora vamos a trabajar lo que es la cabecita. Ahora se trabaja de la misma forma. Se recorta, igual por donde se traza, se le recorta el pelo. Se cuadra y se cierra también todo. Se le pone el algodón. La cabecita sí que se le vea un poco más rellenita. Porque para poderle hacer las facciones y que no nos quede arrugada. Sino que se nos vea bonita, llenita. Entonces acá ya tenemos la cabecita cerrada. Con el pelo puesto y vamos a marcarle lo que son los ojitos y la boca. Entonces, ya como tiene el pelo, ya es muy fácil ubicarnos donde van los ojos. Entonces con el lapicero mágico le calcula y hace los dos punticos donde van a estar los ojos. Vamos a hacerle la expresión, la puntada de expresión. Esa sí se la vamos a hacer con hilo negro y que sea del fuerte para que los ojos también nos queden bien pegaditos. Entonces le hacemos el nudo. Acá atrás levantamos el pelo para que las puntadas nos queden ahí escondidas. Y pasamos la aguja, la sacamos en el puntico que marcamos. La regresamos atrás. Hundimos. Usted mira hasta donde quiere que le quede el hundido. Hundimos y con su dedo sostiene para que el hilo no se le devuelva. Y rematamos. Apreta. Y por ahí mismo se pasa al otro ojito. Hacemos la misma. Lo devolvemos atrás. Lo hundimos que nos quede parejo con el primer ojito. Sostenemos. Y rematamos. Bien. Ya tenemos la puntadita de expresión. Regresamos la aguja. Vamos a marcar las pestañas. Entonces con el mismo hilo. Marcamos el largo de la pestaña. Hay que recordar que como va a ir el ojito. Entonces debe de ser larga para que el ojo no nos tape la pestaña. Acá más larguito. Volvemos al mismo punto. De donde empezamos. Hacemos la otra diagonal. Regresamos al mismo punto. Y la otra en la mitad. Son tres pestañitas. Tres pestañitas. Lo mismo le vamos a hacer al otro ojito. Entonces por acá. Por dentro nos pasamos hacia el otro ojito. Desigual. Con el hilo. Marcamos el largo de la pestaña. Regresamos a la mitad. La diagonal. Otra vez a la mitad. Y la del centro. Bueno. Ya tenemos las pestañitas de los dos lados. Ahora vamos a ponerle el ojito. Los ojitos son perlas. También pueden usar de los que traen. Que son para pegar con silicón. Pasamos el ojo. Y pasamos la aguja hacia atrás. Apretamos. Le volteamos ahí el rútico. Que no nos quede hacia arriba. Lo apretamos. Y hay que rematar muy bien. Que no se nos vayan a salir los ojitos. Bueno. Lo organizamos. Y de ahí cruzamos hacia el otro ojo. Bien en el centro. Pasamos la perla. Y hacia atrás. Apretamos. Y rematamos. Revisa. Que le queden bien pegaditos. Acá ya están los dos ojitos. Vamos a marcar lo que es la boca. Para la boca. Nos ayudamos de una regleta que tenga estos óvalos. Y del lapicero mágico. Entonces como es una cara muy pequeñita. Hay que buscar una boca pequeñita. Entonces. Y esta la ponemos. Como ellos vienen marcados los centros. Les ponemos el centro dentro de los ojitos. Y marcamos la boca. Entonces ahí. Ya está la boquita marcada. ¿Sí? Vamos a. Con hilo rosado. Fucsia. Del color que usted prefiera. Hace la boquita. En la puntadita que es cordón. Igual metemos el hilo en la parte de atrás. Y salimos acá al inicio. De la boquita. Entonces. Avanzar un poquito. Y salir al último rotico. Se avanza un poquito. Hay que avanzar muy poquito. Porque la boca es muy pequeña. Para poder que se forme bien el cordón. No deben de ser puntadas muy largas. Sino corticas. Avanza un poquito. Y vuelve y sale en el último rotico. Avanza. Y ponen cuidado que si sea al último rotico. Porque si no. Les va a quedar con vacíos. Acá. Ya la pueden ver. Que está completica. Regresan el hilo hacia atrás. Y ahí remate. Bien. Entonces ya tenemos. La carita. Con los ojos y la boca. Ahora le vamos a poner. Lo que son los aritos. Que son en estas partecitas. De aritos. Le vamos a poner también. Dos perlitas. Si las despegamos. Ahí ya. Listo. Muy bien. Entonces. Acá en la parte que forma como la orejita. Pasamos la perla. Y hacia atrás. Remata bien. Guarda un poquito el hilo. Y pegamos la del otro lado. Listo. Entonces acá ya tenemos la carita. ¿Sí? Ahora. Se la vamos a pegar con el cuerpo. Entonces ubica en la parte de acá del cuellito. Pone la cabecita. Que se vea un poquito el cuello. Le hacemos un rotico. Y ahí. Miramos que si le quede un poquito de cuello. ¿Sí? Le echamos silicona. Igual acá le levantamos un poquito. Le ponemos la silicona. Y apretamos. Mientras pega. Para que nos quede. Bien fijo. Ahora. Vamos a pegar esta parte del pelo. Que es la que nos tapa. Todos los hilos. Que tenemos ahí. Lo bajamos. Y nos queda. Ya cubierta esa parte. Vamos a ponerle lo que es la falda. Entonces para la falda. Tenemos un pedazo de tul. La doblamos a la mitad. Y la vamos a surcir. Debe de ser con el hilo. Del mismo color. O sea azul. Hay que ponerlo doble. Porque como hay que surcir. Que no se nos vaya a reventar. Bueno. Entonces empezamos. Y. Nos vamos surciando. Entonces se la vamos a unir. Acá. En la parte de atrás. Que quede bien apretadita. En la parte de la cintura. La repartimos. Que nos quede bien. Repartido. Lo que es la parte de los lentecitos. Que se forman con el surcido. Y. La separamos. Bien. Y ya le queda ahí como con dos falditas. Bueno. Vamos a hacerle la parte de la moñita. Para decorarla. Vamos a hacerle. la moñita toda y le ponemos un poquito de algodón y guardamos la hebra le ponemos un poquito de algodón y acabamos de cerrar bueno, esta moñita la pegamos acá arriba con la silicona le ponemos ya lo que es decoración le podemos poner el moño en paño lenzi o en cinta o una rosa, lo que ustedes prefieran ya quedó el moño le pegamos acá en la moñita le aplicamos el rubor miren como va quedando de bonita le podemos poner unas perlitas de decoración la decoración que cada una le ponga es ya más personal de acuerdo como a la celebración en que las vayan a utilizar es el color y los adornos eso hace parte de que cada una personalice su muñeca le ponemos perlitas que queden bien pegaditas y a los zapatos también para que no queden tan solitos lastepatitis y que nos guarde la pierna y que mande la pierna y que le ponemos la pierna y que le ponemos la pierna Gracias por ver el video Ahora la energía estará por las calles de tu barrio Visita nuestra unidad móvil de atención y recaudo Una alternativa diferente para el pago de los servicios públicos Y para brindar soluciones ágiles a tus peticiones, quejas o reclamos Con la comodidad que solo Energía de Pereira te puede dar Visítanos y vive una experiencia amable, ágil y cómoda Para más información visita www.eep.com.co O las redes sociales de la compañía Energía de Pereira, más cerca de tu hogar Regresa a la Convención Internacional de Pintura y Manualidades en su versión 13 La ciudad se viste de arte Del 19 al 22 de abril en el Centro de Convenciones de Compensar La mejor muestra comercial de arte y manualidades Con expositores y profesores a nivel internacional De Canadá, Polonia, Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela Con más de 100 stands, clases talleres de hágalo usted mismo, talleres express y workshop con todo incluido Convención Internacional de Pintura y Manualidades No se lo puede perder Y de esta manera llegamos al final de nuestro tutorial Beatriz, muy bonito este proyecto, además fácil para hacer en casa, ¿sí? Súper fácil, muy rápido Bueno, redes sociales para las personas interesadas que quieren conocer mucho más del Rincón de Beatriz, de Beatriz García Bueno, eso me pueden encontrar en Facebook, YouTube o Instagram como El Rincón de Beatriz Allí va a estar colocando tutoriales también, hay diferentes proyectos Sí, claro, hay, comparto muchos tutoriales con usted Pueden suscribirse para que estén pendientes de cada que subimos un video Eso es importante, también recordarles, suscribirse a través de nuestros canales de YouTube Para que les pueda llegar como esa notificación Y de esta manera estén enterados ahí de primeros de cuáles son esos videos que se están montando Bueno Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Esperamos que nos siga por acá visitando y enseñando estas técnicas tan bonitas Claro que sí Edison, con todo gusto Bueno, a ustedes también les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales Nos pueden seguir como en Aprendiendo con Guara en Instagram Ahí estamos muy pendientes de todos ustedes Espero que les haya gustado el tema del día de hoy Y que nos sigan acompañando acá en nuestro programa Aprendiendo con Guara Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!